...buen mensaje el que nos ha lanzado el amigo Eduardo Juanma... ...muy bonito y como siempre, con verdades como puños... ...hay que saber que esto es una fiesta infantil... ...son niños y hay que darle su momentito para que ellos empiecen de silencio... ...como siempre, con verdades como puños... ...somos seres pequeños que habitan las tierras... ...de un lugar sin rencores y novios ni guerras... ...de los que es mi hogar, de los que tiene vida... ...y hacemos sanar lo que el hombre descuida... ...un mundo de color es su naturaleza... ...la que nos brinda su grande riqueza y su aroma especial... ...de guardar los secretos más profundos... ...y aunque el bosque se estremeca nunca lo desvelará... ...y era una noche, otra sin más... ...cuando las hadas reunidas decidimos de viajar... ...a otro sitio, otro lugar, otra vida nueva... ...con tan solo mi varita de equipaje a volar... ...y alumbrados por la luz de luna llena... ...sin saber hasta dónde llegar... ...somos alas, somos duendes, recorremos la ciudad... ...como vaya por Puncare cuando llega el Tancabá... ...somos alas, somos duendes, mi tierra de libertad... ...si cantamos en tu vieja pieza que te envidia... ...somos alas, somos duendes... ...somos alas, somos duendes... ...por el carnaval. ...que bonito, que dulzura cantando... ...y que bien, que bien... ...han interpretado su presentación... ...ahí tienen al chiquitín... ...que no se quiere ir, que se queda ahí... ...hombre, disfrutando con ellos y ellas... ...de esta actuación... ...que bonito el tipo, eh... ...en el escenario... ...muy chulo, el tono verde... ...y además ese esporillo... ...esporillo precioso, precioso... ...es de una balaustrada ahí de la Alameda... ...la naturaleza, ¿no?... ...porque es de ahí de dónde salen estos... ...mágicos duendes... ...y nos mandan saluditos... ...que están también en el chat del live stream... ...viendo los artibles del chat también... ...la final de infantiles, eh... ...comprarán... ...tiene en mi barrio un presidente... ...jual que todos... ...se llama Pepe y no es como los demás... ...él se preocupa de que tengan alimentos... ...en esa casa donde lleva mucho el pan... ...y si a un vecino para la luz le hace falta... ...o un vecino de casa que no ha podido pagar... ...esa regla de alguna manera... ...para todos poder ayudar... ...le gusta hablar con los chavales... ...su tiempo él te lo dará... ...te dará, te dará... ...aunque rompa su horario... ...lo hace con el corazón... ...lo que tiene lo da por su gente del barrio... ...incluso hasta de su bolsillo... ...muchas veces pone dinero... ...para que una cría chiquitita... ...salga de su casa con zapatos nuevos... ...el no es solidario... ...dice que eso lo haría cualquiera... ...sin saber que por el barrio se comenta... ...que Pepe no es un presidente... ...es el que la vida familia entera... ...me acaba de poner los vellitos de punta... ...porque me toca de lleno mucho la letra... ...porque el movimiento vecinal pues... ...siempre ha estado muy presente... ...mi familia, nosotros del barrio de Loreto... ...siempre hemos estado también vinculados... ...a la asolación de vecinos... ...y es verdad que los vecinos... ...se consiguen muchísimas cosas cuando están unidos... ...y una asolación de vecinos es muy importante... ...muy importante en la ciudad... ...ese movimiento vecinal que nunca venga abajo... ...que siempre sigue ahí arriba... ...y esos hombres que... ...que no tienen un suerdo... ...que se parten la cara por su barrio... ...como Pepe en este caso... ...nos lo acaban de contar ellos... ...en este primer paso doble... ...la solidaridad entre vecinos... ...y vamos a ver ahora... ...se colocan los guantes... ...y a ver qué nos cantan... ...en esta segunda letra... ...se incorporan ahí a la fila delante... ...y vamos a escuchar... ...como expresar lo que sentí el pasado año... ...de esas personas para mí tan especial... ...por una copla con la lengua de los signos... ...que para ellos le quisimos dedicar... ...nos invitaron a una fiesta y en su sede... ...los sentimientos los tenía flor de piel... ...de ver cómo cantaban conmigo... ...una imagen que no olvidaré... ...y fue cosa de carnavales... ...cantaron ellos de verdad... ...de verdad... ...de verdad... ...su primer paso doble... ...qué fácil sería ayudar... ...si enseñaran los signos a los niños en el cole... ...no quiero que queden recuerdos... ...albordraigo lo que pediste... ...no sé si eso me quita un premio... ...dirán que repito que no es nada nuevo... ...si soy un pesa... ...y con esto consigo ayudarlo... ...me lo juego todo por estos amigos... ...que no existirá mejor premio... ...que verlos a ellos cantando... ...conmigo... ...qué cosa más bonita... ...qué bonita... ...vamos a salir aquí... ...esmorecillos los dos... ...esmorecillos... ...esmorecillos... ...esto es cantera... ...y esto es educar a los niños... ...a través del carnaval... ...yo me acuerdo del paso doble... ...que lo cantaron ellos... ...también... ...que iban con ese disfraz... ...que llevan atrás... ...puestos los figurantes... ...que han cantado con ellos también... ...sus amigos... ...muy bonito... ...muy bonita la idea... ...y precioso como lo han hecho... ...y la idea que defienden... ...y es que se enseña el lenguaje de signos... ...en el cole... ...muy lindo... ...muy bien pase que están dando estos chicos... ...sí, sí, sí... ...vamos allá... ...con este paseo... ...por la ciudad... ...y el pequeñito que está como... ...de aguao, de aguao... ...está disfrutando ahí... ...hay, mira, Frozen... ...ay, mira, Frozen... ...hay, mira, Frozen... La cabeza encontró mi bate y guarda el frío, se ha rayado el viento con todos sus adíos, y dice la tele que a la cabeza afecta el frío, y puede afectar tu parte motora, el pobre de Paquivín que frío tendría ya la encantadora. Un viaje para soñar, sin jugar a ningún lugar, me guiaba el sol por el camino, el viento me empujaba a ver tu mar, mis alas se me han vuelto revueltosas, y solo quieren el vuelo en esa bendita ciudad. En el colegio, el otro día, la profesora mandó un trabajo en filosofía, en una sola palabra, que significa que no tenía, se fue la edad que a mí me pertenecía. Cuando mi padre llegó, le dijo paíto, que significa que para un trabajito se quedó pensativo, va a explicarlo con calma, respondió a sus acuerdas, de la aguantar la cola del falla, que le di al hombre de la chaqueta, pues te puedo asegurarte que si en la vía nunca se vuela. Un viaje para soñar, sin jugar a ningún lugar, me guiaba el sol por el camino, el viento me empujaba a ver tu mar, mis alas se me han vuelto revueltosas, y solo quieren el vuelo en esa bendita ciudad. ¡Aplausos! ¡Ay, qué arte! ¡Qué bonita, estribillo! ¡Y qué arte tiene el chiquitín! ¡El chiquitín lo tiene! ¡El chiquitín lo tiene en los finales! ¡No me como ranqueo en los finales! ¡Los tienen candilados! ¡El hacer los remates, hombre, ahí va a reforzar! ¡Ahí, ahí! ¡Muy gracioso! Esto es hacer cantera desde muy pequeñito, Juanma. Ya, más pequeño posible ya. En unos añitos ya viene aquí también con su agrupación, seguro, seguro. Y el comportamiento del público está siendo de 10, ¿eh? De 10. Ha ganado el mensaje de Eduardo, y están ahí respetando sobre todo para no poner nerviosos a los niños. Claro, sí. Que al final, si no, son ellos los que lo sufren. Vamos por el popurrí. Nos preparamos antes de partir. Nuestros mayores nos daban consejos que recordáramos nuestro camino. De regreso, el de regreso, cuentan con miedo que una vez de allí salieron muchos pero no volvieron. Y eso me hace aún más querer partir para saber qué es lo que fue de ellos. Por fin iniciamos el vuelo ya pensé en llegar tan lejos y llegamos con la suerte ven aquí pa' divertirse en el mejor mes de febrero. Estoy cantando por la calle mucho ruido y buen ambiente donde aquí solo hace falta pintarse dos coloretes pa' sentirse como en casa. Aquí están las hadas, muchos duendecillos pa' alegrar a los mayores, padres, madres y a los chiquillos. Y un tanguillo, señores, vamos a bailar tiritan, tiritan, tiritan todos al compás para hacer este baile en lo principal me lo ha dicho un culo de carnaval. Carnaval es de ca y carnaval es de España eso es lo que hay todos muchos de castaña todos muchos de castaña todos muchos de castaña carnaval es de ca y el reo de España. Y en la plaza de las flores cerca del Mercado Amacho aprendimos los trompases de corra cantando tanto y digas que no es gracioso que te lo enseño cantando. Si yo no me fui a la plaza con el churrito y un colacao pero hay tantos bullicios que me quedé todo el tiempo atacao. ¡Fioré! 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 Dicen que había un frente que vivía Santa María que era el rey del cante y los peores también lo olían vamos a orar un estero por cantar su alegría de hacer de vacilar que no estamos falsos no son la vía ¡Fioré! 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 Gracias. Un viaje para soñar, sin rumbo a ningún lugar, me guiaba el sol por el camino, el viento me empujaba a ver tu mar, mis alas se me han vuelto rebotosas y solo quieren el vuelo en esta bendita ciudad.